A Christian Odal se le ve un futuro brillante en la música, mientras que a Belinda literalmente la han dejado abandonada por más de 10 años. Casi al mismo tiempo que Belinda y Christian Odal dieron a conocer que habían terminado su relación sentimental, el cantautor anunció que firmó un nuevo contrato con una nueva casa discográfica, mientras que a Belinda nadie le ha ofrecido grabar un disco en 10 años. En el 2013 Belinda sacó el que hasta ahora sería su último disco de estudio. Este también es el cuarto disco de Belinda y se llama Catarsis, y aunque en un principio se esperaba que tuviese muchísimo éxito, lo cierto es que no fue así. Por esta razón Universal Music decidió no renovarle el contrato a la cantante. Los años pasaban y pasaban y pasaban. A mediados del 2016 la cantante con mucha felicidad anunció que ya se encontraba trabajando en su quinto álbum de estudio. Sin embargo, para su mala fortuna, este material nunca vio la luz del día. Se dice que llegó un momento en el que Belinda se resignó y mejor decidió hacer colaboraciones con diferentes artistas, como por ejemplo la canción de Showtech y Nacho, llamada Mamacita, la canción Un traguito junto con lírica, y por supuesto el exitazo que fue Amor a primera vista con Los Ángeles Azules y Horacio Palencia. Por un lado tenemos a Belinda, que últimamente no le ha ido nada bien con las disqueras. Todo lo contrario le está sucediendo a Cristian Nodal, aunque sí podemos hacer énfasis en que hace poco tuvo un gran bache con Universal Music. El cantante ya no quería trabajar en esta empresa. Sin embargo, para su mala suerte, ya tenía firmado grabar un álbum más con ellos. Después de muchos litigios, varios dimes y diretes y advertencias de nuevas querellas legales. Con su anterior disquera, a través de redes sociales, finalmente Cristian Nodal anunció en redes sociales que acaba de firmar contrato con la empresa Sony Music. Por lo menos se sabe que Cristian Nodal grabará tres discos con este sello musical, lo que nos hace pensar que su futuro se viene más que brillante. A Belinda prácticamente le están saliendo telarañas en la voz porque no ha grabado ni un solo disco. Pero para Cristian Nodal se le viene una enorme ola de éxitos, ya que por fin se liberó de Universal Music. Ahora el cantante podrá componer las canciones que se le plazcan, sin las presiones que tenía por sus compromisos anteriores. Por ahora, el futuro de Belinda está totalmente incierto, aunque probablemente con el rompimiento. Belinda se puede inspirar un poco y saque una que otra cancioncilla por ahí. Lo cierto es que varios medios de comunicación han mencionado que ahora Belinda, sin Cristian Nodal, mucho menos tendrá acceso a las disqueras, ya que las casas discográficas preferirán trabajar con Cristian que con Belinda, porque aparte el joven cantante ha tenido demasiado éxito en los últimos años, mientras que a Belinda la hemos escuchado relativamente poco. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.